Muchas gracias, presidente. Señorías, comparezco en esta comisión para presentar las líneas maestras que, en opinión del Banco de España, constituyen las prioridades de la política económica de nuestro país en este momento. Y antes de comenzar, por supuesto, permítanme que dedique unas palabras de elogio, también de agradecimiento a la ciudadanía española por el comportamiento que ha tenido en estas circunstancias tan dramáticas. Y, naturalmente, quiero también mostrar unas palabras de apoyo para aquellas personas que han perdido algún familiar o ser querido como consecuencia de la pandemia. Bien, señorías, creo que ahora ya a ninguno se nos escapa. La crisis ha generado una disrupción de la actividad de una magnitud desconocida, elevadísima, hasta tal punto que, de acuerdo con todas las previsiones disponibles, por supuesto también las del Banco de España, este año se producirían los retrocesos del PIB más abultados que se hayan registrado en tiempos de paz. Tras la etapa de hibernación que hemos ya pasado, se inicia ahora una segunda fase en la que la economía está empezando a reactivarse de forma gradual a medida que avanza el proceso de desescalada. Esta segunda fase presenta algunas características que me gustaría subrayar y poner en evidencia desde el principio porque, desde mi punto de vista, condicionan también la respuesta óptima de política económica. La primera de estas características es que es evidente para todos que se mantienen algunas limitaciones y medidas de seguridad sanitarias que son necesarias, por supuesto, para minimizar los riesgos de un posible rebrote de la enfermedad, pero que también son evidentes para todos que tienen consecuencias desde el punto de vista de la propia recuperación económica, que va a ser, además, seguramente más heterogénea por sectores, porque estas limitaciones no afectan a todos los sectores de la misma manera. La segunda característica que querría enfatizar es que mantenemos una elevada incertidumbre como consecuencia, entre otras muchas razones, de que no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia en los próximos meses trimestres. Y, bueno, como todos sabemos, niveles de incertidumbre elevado tienen efectos negativos sobre el consumo, sobre la inversión y, en este caso, dado que es una crisis global, probablemente también tenga consecuencias negativas, seguirá teniendo consecuencias negativas sobre los flujos comerciales internacionales. La tercera de las características que me gustaría subrayar es que es muy probable que en esta fase empecemos a apreciar en qué medida, a pesar de todas las medidas de política económica que se han adoptado en el ámbito monetario, fiscal, macroprudencial, microprudencial, digo que probablemente empecemos a apreciar algunos de los daños estructurales que no hemos podido evitar. Y esto afectará de forma diferente a sectores, a empresas y, probablemente, también a grupos de población. Y es importante que los identifiquemos a tiempo. En cuarto lugar, también empiezan a aparecer indicios de que la pandemia puede generar algunos cambios estructurales. En la Comisión de Economía, en la última comparecencia de la Comisión de Economía, yo enfatizaba que esto era un shock, una perturbación de carácter temporal, pero es verdad que pasados unos meses tenemos la sensación, todavía tenemos dificultades para identificarlos, pero también empezamos a tener la sensación de que hay algunos elementos estructurales que están aquí para quedarse. Pues bien, como defendí en mi comparecencia, precisamente, del pasado mes de mayo en la Comisión de Economía del Congreso, en la primera fase de esta crisis, es decir, la de confinamiento, la que ya hemos pasado, eran absolutamente necesarias una respuesta muy contundente, como digo, tanto de la política monetaria como de la política fiscal y de las políticas macro y microprudenciales, precisamente para tratar de salir de esta perturbación temporal con los menores daños posibles. Las palabras que utilicé, creo, entonces, tratar de que un shock de carácter temporal no se convirtiera o generara efectos permanentes sobre la economía. Pues bien, esta segunda fase tiene, y dadas las características que acabo de mencionar, tiene que combinar, desde mi punto de vista, dos objetivos. El primero, sin duda, el apoyo a la recuperación, lo que aconseja no efectuar una retirada prematura de los estímulos fiscales, de las medidas de apoyo en general, monetarias también, por supuesto, luego hablaré de ello, pues esta retirada temprana anticipada aumentaría, sin duda, el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos. El segundo objetivo es que tenemos también que empezar a facilitar el ajuste estructural, tanto de esos daños estructurales que, insisto, inevitablemente probablemente se produzcan, como de aquellos cambios estructurales que esta crisis va a generar. Y este último aspecto es probablemente el más novedoso en estas circunstancias y exige una labor que no es sencilla, que es la identificación temprana de esos daños, de esas transformaciones estructurales derivadas de la pandemia, dado que, insisto, la respuesta de política económica, en ese caso, no puede dirigirse solo a sostener temporalmente las rentas de las empresas o las rentas de los hogares, sino que, además, tiene que favorecer la adaptación del tejido productivo. Y es esa dificultad en la que estamos, precisamente, o que creo que la política económica tiene que gestionar en este momento. Por otra parte, creo que también es evidente que esos potenciales daños estructurales que parece que puede generar esta crisis hacen más necesaria, si no lo era ya antes, una agenda de reformas estructurales ambiciosa que afronte, precisamente, los desafíos estructurales que esta economía tiene, que ya tenía, insisto, antes de la crisis, y que con esta crisis simplemente se han hecho más apremiantes. Finalmente, tampoco podemos olvidar que, como luego ilustraré, y como también enfoeticé en la Comisión de Economía, tras la pandemia nos vamos a encontrar con el mayor nivel de deuda pública de nuestra historia reciente. Y, por ello, debemos aceptar que la necesaria expansión fiscal en el corto plazo debe venir de la mano de un plan de saneamiento de las cuentas públicas en el medio plazo. En resumen, en mi opinión, la situación actual requiere la puesta en marcha de una estrategia ambiciosa, urgente, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal. La estrategia deberá ser ambiciosa. La magnitud de los retos a los que se enfrenta la economía española demandan esa ambición si verdaderamente se aspira a sentar las bases de un crecimiento sostenible y equilibrado. El diseño y la implementación de las reformas, en mi opinión, debe acelerarse, dado que su formulación creíble puede generar efectos positivos incluso en el corto plazo. Sin embargo, la consolidación fiscal ha de aplicarse solo una vez que la economía recupere una senda de crecimiento sólido. Pero su definición, como también enfaticé en la Comisión de Economía, y su comunicación, una comunicación temprana de la misma, tendrían, creo, importantes beneficios para la credibilidad de nuestra política económica hoy. La estrategia debe ser integral, de modo que se tengan en cuenta las múltiples interacciones que existen entre los distintos desafíos a los que la economía se enfrenta. Desafíos que, en muchos casos, requieren acciones a escala internacional y, en particular, europea, y a los que creo que tenemos que tener la ambición de influir en ellos, porque nos afectan directamente. La estrategia debe desplegar también o debe desplegarse con una vocación de permanencia y, por ello, creo que resulta fundamental que alcance un alto grado de consenso. En mi intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, a la que he aludido en varias ocasiones, hice mención a la necesidad de un acuerdo político que abarcara varias legislaturas. Me reafirmo hoy en esa necesidad. Finalmente, toda estrategia concebida con un horizonte de medio plazo tiene que ser concebida como evaluable y tiene que ser evaluada. Adoptar esta cultura de evaluación en el diseño de la política económica debería ser, de hecho, uno de sus pilares. Y, para lograr dicho objetivo, resulta esencial que dispongamos de datos suficientemente detallados y que estos datos se pongan a disposición de la comunidad investigadora para su análisis. Yo creo que esto sería un aspecto muy importante a incorporar a toda la estrategia. Permítanme que ofrezca ahora unas breves pinceladas de cómo vemos en el Banco de España el impacto de la pandemia sobre la actividad económica. Y luego, con posterioridad, abordaré brevemente el contenido de esa estrategia que acabo de esbozar en sus principales características. Su contenido detallado, en todo caso, lo tienen sus señorías en un documento que se distribuye, creo, presidente, un documento bastante extenso que espero que sea de utilidad a esta comisión. Bien, como decía, la pandemia ha tenido un impacto de extraordinaria intensidad y algunas cifras yo creo que son bastante elocuentes. En China, el PIB cayó un 10% en tasa intertrimestral en el primer trimestre, la mayor caída de la historia. En Estados Unidos, la tasa de paro aumentó hasta máximos históricos en el mismo periodo. Y, en el área del euro, el PIB se redujo un 3,6%. En España, la reducción del PIB fue del 5,2%, lo que supone también la mayor caída intertrimestral de nuestra historia reciente. Y, todo ello, a pesar de que las medidas de confinamiento solo afectaron a las dos últimas semanas del trimestre. De cara al segundo trimestre, por tanto, es obvio que, dado que la práctica totalidad de las restricciones vinculadas al estado de alarma han estado vigentes durante más de la mitad del trimestre, necesariamente se producirá una caída significativamente más abultada de la que observamos en el primer trimestre. Y, de acuerdo con las estimaciones del Banco de España, la contracción del PIB podría alcanzar entre el 16 y el 22%. Es cierto, no obstante, que la actividad económica habría comenzado a recobrar, como decía en la introducción, el pulso a medida que se ha avanzado en la desescalada, lo que debería dar lugar a un comportamiento más favorable en la segunda mitad del año. Sin embargo, también es verdad que esta evolución está sometida a una considerable incertidumbre. Y, precisamente, como consecuencia de esa incertidumbre, el Banco de España ha publicado en sus dos últimas proyecciones macroeconómicas no un escenario central, como hacemos habitualmente, sino distintos escenarios sobre la base de distintas hipótesis y supuestos. Pues bien, en la última de estas publicaciones, el primero de estos escenarios describe una situación en la que no se materializarían nuevos obstáculos relevantes en los próximos trimestres y, a pesar de ello, el PIB de la economía española de este año se reduciría en alrededor de un 9%. El segundo escenario incorpora, sin embargo, un impacto más persistente de la caída de la actividad durante la fase de confinamiento. Incluye también la posibilidad de nuevos brotes de la enfermedad de intensidad moderada y todo ello llevaría a una caída del PIB este año del 11,6%. Quizá más importante, estas previsiones apuntan a efectos persistentes en el medio plazo. En 2022, por ejemplo, a finales de 2022, que es el final del horizonte de proyección, de estas proyecciones, el nivel del PIB se situaría respectivamente unos 4 y 6 puntos por debajo del nivel que nosotros mismos estimábamos a finales del año pasado, lo cual da una idea de la persistencia de esta perturbación. La tasa de paro se mantendría, después de elevarse de una manera significativa este año, se mantendría por encima del 17% y, como también apuntaba en la introducción, el endeudamiento público en porcentaje del PIB se situaría, dependiendo del escenario, entre el 115 y los 120 puntos porcentuales de PIB, frente a alrededor del 95% del PIB con el que acabamos el año pasado. Además, creo que esto es importante subrayarlo, no podemos descartar otros escenarios más negativos, como consecuencia, por ejemplo, de una evolución más adversa de la enfermedad o de un mayor daño de la crisis sobre el tejido productivo. Y, de hecho, nosotros publicamos también un escenario más adverso, un tercer escenario en el que la materialización de algunos de estos riesgos supondría una caída del PIB en este año de alrededor del 15%. Bien, ¿cómo debería responder la política económica a estos datos y a estas proyecciones? Como indicaba en la introducción, en el corto plazo, en esta segunda fase de la crisis creo que se deben combinar dos objetivos, el apoyo a la recuperación y también facilitar el ajuste estructural de la economía. Para ello, en primer lugar, en materia de política monetaria y más allá de las decisiones que ya hemos adoptado en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, también hemos comunicado en el Banco Central Europeo y hemos reiterado nuestro compromiso de hacer todo lo que sea necesario para apoyar a todos los ciudadanos de la zona del euro en estos momentos extremadamente difíciles. Esto incluye asegurar que nuestra política monetaria se transmita a todos los sectores de la economía y a todos los países del área y evitar que surjan problemas de fragmentación financiera como los que aparecieron en el pasado. En definitiva, seguimos preparados para ajustar todos los instrumentos según proceda, según nos indique la actividad económica. Por su parte, en materia supervisora, deberemos seguir ejerciendo una doble vigilancia, por una parte, sobre las entidades y los mercados financieros para que sigan facilitando la transmisión de la financiación a la economía y, en segundo lugar, también sobre los riesgos para la estabilidad financiera. Es evidente que el sector bancario español, que el sector bancario europeo, afronta esta crisis desde una situación más saneada que en la anterior, pero también es cierto que la magnitud de la perturbación, como decía antes, no tiene precedentes y tendrá, por tanto, un impacto significativo sobre la calidad de la cartera crediticia de las entidades. Además, también sabemos que la crisis afectará de forma diferenciada a las entidades en función de su modelo de negocio y también en función de la distribución de sus exposiciones a los distintos sectores y a las distintas áreas geográficas, algunas de las cuales han sido más afectadas que otras. Por todo ello, resulta crucial que sigamos ejerciendo los supervisores una vigilancia estrecha para evitar los riesgos para la estabilidad financiera derivados de esta crisis y estar dispuestos también para dar una respuesta contundente a escala europea en caso de que estos se materializaran. Y voy a insistir en algo que ya dije en mi comparecencia en la Comisión de Economía. Creo que todos debemos compartir el objetivo de evitar que la crisis actual pueda acabar dando lugar a un endurecimiento de las condiciones de financiación y también que acaben dañando gravemente a nuestro sistema financiero. En segundo lugar, en el ámbito exclusivamente nacional, el doble objetivo mencionado exigiría extender temporalmente y recalibrar algunas de las medidas ya adoptadas. Así, nos parece apropiado mantener algunos de los instrumentos de apoyo a las rentas de los hogares más vulnerables, si bien es fundamental que se mantenga su carácter focalizado, con un diseño que no distorsione las decisiones, por ejemplo, de participación laboral. Igualmente, tendría sentido extender los ERTE, los eventos de regulación temporal de empleo, en algunos sectores o empresas que seguirán, como todos sabemos, muy afectados por la crisis en los próximos trimestres. Y, en paralelo, debe también asegurarse el funcionamiento de los mecanismos de flexibilidad disponibles para las empresas, cuyo papel es absolutamente crucial para permitir potenciales ajustes estructurales derivados de la crisis, a los que hacía mención en mi introducción. Asimismo, en el caso de las líneas de apoyo público a la liquidez de las empresas, la evidencia disponible, analizada por el Banco de España, muestra que estas han sido efectivas, como un ejemplo. Los datos de abril evidencian un repunte interanual de casi el 90% del flujo de nuevo crédito concedido por las entidades bancarias a las empresas y los datos preliminares que tenemos del mes de mayo también apuntan en esa misma dirección. Sin embargo, la información analizada por el Banco de España muestra también que, dependiendo de la evolución económica en los próximos trimestres, las empresas de menor tamaño y también aquellas que se han visto más afectadas por la crisis podrían encontrar dificultades para acceder a la financiación, especialmente en ausencia de instrumentos de apoyo público. Y, por este motivo, creo que sería conveniente valorar la posibilidad de ampliar los mecanismos actuales por medio de instrumentos que primen, en particular, el acceso a la financiación por parte de aquellos agentes con perspectivas más sólidas de viabilidad. Creo que este es un punto importante. Bien, en tercer lugar, deben incorporarse nuevas medidas. No solamente hay que extender y adaptar las medidas que ya se han aplicado en los últimos meses, sino que creo que tienen que incorporarse nuevas medidas en distintos ámbitos, como, por ejemplo, los relativos a las políticas activas de empleo y de formación para desempleados y trabajadores suspendidos temporalmente. Luego, entraré un poco más en detalle sobre esta cuestión. Estas medidas, evidentemente, tienen que tener como objetivo mantener su empleabilidad y facilitar su recolocación en aquellos sectores o empresas con mayor potencial de crecimiento futuro. Como también es necesario, y creo que esto no tenemos que minusulgar el reto, reforzar el sistema educativo para asegurar que los alumnos, en particular de los hogares de menor renta, adquieren las cualificaciones necesarias aún en ausencia de educación presencial. Del mismo modo, nos parece que resulta urgente revisar los procesos de reestructuración e insolvencia de las empresas. El objetivo debe ser establecer un procedimiento ágil y eficaz para que las empresas con dificultades financieras y es evidente que el número de estas empresas aumentará previsiblemente en los próximos meses, tengan acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permita continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables. En cuarto lugar, de cara a añadir un impulso fiscal en las fases de recuperación, insisto que una de las características de esta segunda fase de la crisis es que hay todavía una enorme incertidumbre y eso sabemos que va a retraer las decisiones de consumo y las decisiones de inversión. Pues en ese contexto, creo que añadir un impulso fiscal que apoye la recuperación y que oriente el esfuerzo de recuperación de nuestro tejido productivo sería también una prioridad y en el corto plazo se deberían priorizar, por ejemplo, inversión pública en innovación, en capital tecnológico, en educación, en formación continua, que son normalmente los componentes de gasto privado que tienen un componente más procíclico, es decir, que se reducen precisamente cuando los problemas de liquidez de las empresas son mayores y por tanto el sector público podría, digamos, sustituir de alguna manera ese gasto privado, un gasto que además en esas partidas que acabo de mencionar es particularmente también relevante desde el punto de vista del crecimiento de largo plazo de nuestra economía. Y en este sentido creo que sería muy útil, sería muy adecuado el uso de la financiación del fondo de recuperación propuesto por la Comisión Europea y que debería, creo yo, priorizar estas áreas que acabo de mencionar un fondo, por otra parte, cuyo tamaño debería ser proporcional a las necesidades de financiación del gasto público generadas por la crisis esto creo que es muy importante y que además su aprobación y su ejecución posterior creo que debe agilizarse las necesidades están aquí ya y esto creo que debe tenerlo en cuenta el Consejo Europeo cuando discuta y finalmente apruebe, esperemos, ese plan. Bien, más allá de estas actuaciones de corto plazo se hace necesaria la definición, como decía en la introducción de una agenda ambiciosa de reformas estructurales dirigidas a aumentar el crecimiento potencial de la economía y permítanme que a continuación enumere brevemente las prioridades que esta agenda debería contener en nuestra opinión. Bueno, en primer lugar, todos sabemos que el principal factor explicativo del bajo crecimiento potencial de nuestra economía es el escaso crecimiento de la productividad y por tanto yo creo que una prioridad de esta economía es priorizar, mejorar la dinámica de esta variable y para ello creo que es importante al menos focalizarse en tres áreas de forma transversal que de forma transversal determinan las ganancias de productividad en cualquier economía. La primera es fomentar la dinámica y el crecimiento empresarial e incrementar el grado de competencia sectorial. En este caso, la economía española se caracteriza y todos ustedes lo saben por el reducido tamaño de sus empresas y precisamente es en las pymes españolas donde se observa un diferencial negativo de productividad más elevado en relación, por ejemplo, con sus homólogas europeas. Pues bien, para potenciar su crecimiento habría que asegurar que los objetivos buscados por las regulaciones que introducen una cierta discriminación empresarial por razón del tamaño sean compatibles con la competencia, de un lado, y que además sean compatibles con no entorpecer, con no desincentivar el crecimiento empresarial. Además, creo que habría que profundizar en las mejoras del marco regulatorio para converger con las mejores prácticas de las economías de nuestro entorno. Y de nuevo aquí, cuando uno ve los indicadores disponibles publicados, por ejemplo, tanto por el Banco Mundial como por la OCDE, encontramos que existe margen de mejora en relación, por ejemplo, con los trámites de creación de empresas, con la regulación de algunos sectores, por ejemplo, el comercio minorista, algunos elementos del transporte o de los servicios profesionales, y también con el sistema y el funcionamiento del sistema judicial. Y, por supuesto, en un país tan descentralizado como España, creo que también resultaría crucial, conveniente, que las Administraciones territoriales pusieran en común sus diferentes prácticas, precisamente para tratar de movernos todos a esas mejores prácticas internacionales y reducir las actuales trabas a la unidad de mercado. Bien, el segundo aspecto, que creo que es importante enfatizar de cara a incrementar la productividad, tiene que ver, evidentemente, con la mejora del capital humano. Y de nuevo aquí, la economía española tiene retos, la sociedad española tiene retos muy importantes, que son los que se derivan de la existencia de un nivel de cualificación tanto de empresarios como de trabajadores inferiores en promedio a los de nuestros homólogos europeos. El elevado abandono escolar es otro buen ejemplo, o también la brecha negativa en los distintos indicadores de calidad educativa de que disponemos. Bueno, estas deficiencias, junto con, y esto creo que es importante, también desde el punto de vista de esas transformaciones estructurales que probablemente esta pandemia ha acelerado, los retos de la globalización, el progreso tecnológico y la automatización de tareas apuntan a la conveniencia de replantearse el diseño institucional del sistema educativo, así como el contenido del currículo y el propio sistema de aprendizaje. Los objetivos creo que son claros, es favorecer la orientación individualizada y temprana de los alumnos, en el ámbito universitario mejorar la selección del personal docente e investigador y vincular la financiación del sistema a objetivos de excelencia y respecto a la formación profesional dedicar recursos a su rediseño para lograr una combinación óptima entre formación general y experiencia práctica de las empresas, tomando como ejemplo aquellos países con las mejores prácticas, en particular, por ejemplo, Alemania. Bien, el capital tecnológico es otro pilar fundamental sobre el que debe descansar cualquier estrategia de crecimiento y, de nuevo, aquí también la economía española no sale bien parada en la comparación internacional, como ilustra, y eso lo tomó uno de los múltiples indicadores que uno podría coger, que el peso sobre el PIB de la inversión pública y, sobre todo, de la inversión privada en gasto en I+.D. es un 26% y un 54%, respectivamente, inferior al promedio europeo. En todo caso, las actuaciones públicas en este ámbito no pueden reducirse simplemente a dotar una mayor partida presupuestaria. También serían deseables modificaciones en el sistema de promoción y de carrera investigadora para favorecer la entrada y el desarrollo de nuevos investigadores con elevado potencial o la reestructuración del conjunto de las organizaciones públicas que desarrollan innovación para, precisamente, tratar de explotar las sinergias que pueden existir y reforzar los mecanismos de asignación de recursos entre centros sobre criterios de excelencia académica, entre otras muchas medidas. El segundo objetivo de la agenda de reformas debería ser atender y no están, por cierto, ordenados por orden de prioridad, creo que son todos igual de importantes, debería ser atender a los desafíos del mercado de trabajo. Desafíos que, por otra parte, son, de nuevo, evidentes cuando uno encuentra que, desde el año 1980, la tasa de paro de este país se ha situado, en promedio, en casi el 17%, muy por encima del promedio del resto de los países de la Unión Europea. Uno de los aspectos negativos diferenciales de nuestro mercado de trabajo es su elevada tasa de temporalidad. Temporalidad que genera efectos muy negativos sobre la desigualdad, sobre las carreras laborales, sobre la productividad, sin olvidar que también condiciona decisiones tan importantes como las relativas a la emancipación o a la fecundidad. Por todos estos motivos, reducir la dualidad es, en mi opinión, ineludible y, para ello, los mecanismos de protección del empleo deberían ser revisados bajo el prisma de compatibilizar la necesaria protección de los trabajadores con la flexibilización de las empresas. Y, por tanto, creo que es el momento de considerar la exploración de figuras como la de contratos con costes de despido crecientes o también creo que merecen atención aquellos modelos mixtos que combinan la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo mientras el trabajador mantiene el empleo con una indemnización en caso de despido de cuantía creciente, de nuevo, con la experiencia acumulada para eliminar esa discontinuidad que existe en la actualidad entre trabajadores temporales y fijos. Otra de las características de nuestro mercado laboral es la elevada persistencia de las situaciones de desempleo. Tomemos como ejemplo finales de 2019, es decir, la situación anterior a la crisis. Un 43% de los parados que teníamos entonces llevaban en esa situación más de un año y es bastante evidente que esta situación se va a agravar en los próximos meses, trimestres, años, dado que, en particular, los trabajadores más afectados por esta crisis son también aquellos, en promedio, con una menor formación. Y, por tanto, aquellos en los que es más fácil también la pérdida de capital humano. Por ello, creo que, de nuevo, es ineludible reforzar las políticas activas de empleo. En particular, resulta necesario habilitar mecanismos que permitan un seguimiento y orientación individualizada de los desempleados, basados en técnicas de perfilado estadístico que ya existen y también de combinación de esos perfiles de los parados con los de las vacantes disponibles. Los posibles cambios en la estructura sectorial de la ocupación hacen, creo, también aconsejable reforzar la formación continua. Asimismo, sería deseable mantener la posibilidad de celebrar contratos de formación, en particular para jóvenes y empresas, con la mayor flexibilidad posible. Y, finalmente, es importante, creo yo, revisar el sistema de bonificaciones a la contratación y priorizar las dirigidas a los colectivos de mayor edad y con menor formación y también analizar continuamente su efectividad. En esa línea de evaluar permanentemente el conjunto de las políticas públicas que tenemos para permanentemente también mejorar su eficacia. El envejecimiento de la población es otro de los desafíos a los que se enfrenta la economía española, como ilustra el hecho de que, de acuerdo con todas las proyecciones que tenemos, prácticamente la tasa de dependencia de nuestro país se va a duplicar o se va a aumentar en alrededor de 25 puntos porcentuales en los próximos 25 años. Entre los factores que explican este fenómeno destacan que tenemos una de las esperanzas de vida más altas del planeta y también que tenemos una de las tasas de fecundidad más bajas. Y todo esto sugiere la conveniencia de introducir medidas que favorezcan la conciliación, que incrementen el apoyo a las familias y aumente las oportunidades en el mercado laboral y, especialmente, en el caso de las mujeres jóvenes con hijos. Sabemos y tenemos evidencia, alguna de ellas aportada por el Banco de España, que una buena parte del origen, no la totalidad, del origen de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres se crea precisamente en el momento en que las mujeres tienen hijos. Se genera una brecha salarial como consecuencia de ese fenómeno que luego no es capaz de recuperarse en la evolución posterior de las carreras profesionales. Asimismo, creo que debería adaptarse a la política migratoria para tratar de acompasarla a las necesidades del mercado de trabajo. Pero es evidente también que los efectos del envejecimiento poblacional serán particularmente notorios, todos lo sabemos, en las cuentas públicas y particularmente, aunque no exclusivamente, en la partida de pensiones. El debate en este ámbito, y sé que la Comisión del Pacto de Toledo se ha vuelto a reunir y está pensando evidentemente en continuar sus trabajos, pero creo que el punto de partida debería ser fijar el nivel de prestaciones que queremos, que quiere la sociedad española, que provea el sistema público de pensiones y asegurar después la movilización de los recursos suficientes para sufragarlas, estableciendo, creo que es importante, unos parámetros básicos de equidad, también de equidad intergeneracional. En este sentido, quizás es importante subrayar que países como Alemania, Suecia o Italia han optado por incorporar mecanismos de ajuste entre la esperanza de vida y el nivel de las prestaciones, o entre la esperanza de vida y la edad de jubilación, para precisamente estabilizar el sistema. Además, creo que sería conveniente aumentar la transparencia del sistema y reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando siempre un nivel de suficiencia. También sería deseable la introducción de incentivos que favorezcan un mayor alineamiento entre la edad de jubilación afectiva y la legal. En cuarto lugar, debe abordarse el reto que supone el incremento de la desigualdad. Iniciamos el actual episodio recesivo con un nivel de desigualdad superior al que se registraba a finales del anterior ciclo expansivo y en el documento que les he distribuido hay un gráfico que es, creo, bastante elocuente. Pero, además de esta situación de partida, todo apunta a que esta crisis supondrá un incremento adicional de la desigualdad, dado que está afectando, sabemos que está afectando ya, en mayor proporción a colectivos que, en general, percibían rentas relativamente más bajas. Las medidas ya aprobadas de protección del empleo y de apoyo a las rentas de los hogares deberían contribuir, sin duda, a reducir la vulnerabilidad de los hogares más afectados. Asimismo, muchas de las medidas estructurales que acabo de mencionar destinadas a mejorar la productividad o a reducir el desempleo y la precariedad del empleo son también fundamentales, cruciales, diría yo, para disminuir las desigualdades. Y, por supuesto, el nuevo ingreso mínimo vital podría contribuir, en coordinación con el ya existente en las comunidades autónomas, a reducir el nivel de pobreza extrema. Para ello, creo que será importante evaluar su aplicación práctica y, en particular, si los requisitos de elegibilidad, que es una parte fundamental del esquema establecido, los requisitos de elegibilidad establecidos, son eficaces precisamente para apoyar a los colectivos más vulnerables y también si su diseño produce incentivos suficientes para que los beneficiarios se incorporen al mercado de trabajo. Pero creo que también es necesario abordar los problemas de accesibilidad a la vivienda de alquiler por parte de ciertos colectivos que se han hecho evidentes en los últimos años y que probablemente, de nuevo, se vayan a hacer más acuciente en los próximos trimestres. Un fenómeno que se observa no solo en España, sino que se observa en muchas de las áreas metropolitanas de los países más desarrollados y que, de acuerdo con la evidencia internacional, y hemos publicado, como saben sus señorías, o quizá simplemente se lo indico, un documento bastante extenso sobre esta evidencia internacional. De acuerdo con esta evidencia internacional, las políticas dirigidas a incrementar la oferta de vivienda en alquiler son probablemente las más adecuadas para abordar este problema. En quinto lugar, combatir el cambio climático y facilitar la transición hacia una economía más sostenible constituye otro de los desafíos, uno de los más importantes, diría yo, a los que se enfrenta nuestra sociedad. Un desafío en el que la política fiscal tiene que jugar un papel crucial, tanto para desincentivar las actividades más perjudiciales por el medioambiente, y los impuestos y subvenciones están precisamente según el instrumento perfectamente adecuado para hacer esto, como para impulsar, como decía antes, las inversiones públicas en colaboración con el sector privado necesarias para desarrollar tecnologías más limpias y también no lo olvidemos para paliar los costes de la transición. Sabemos que las políticas que tenemos que aplicar y esa transformación de la economía va a tener algunos costes en determinados sectores y, por tanto, en determinados empleos y también en determinadas geografías y no podemos cometer el error de no prestar atención a esos costes de transición sociales. El sector financiero también está llamado a desempeñar un papel fundamental en esta tarea. Para ello, es crucial que incorpore los riesgos asociados al cambio climático en su toma de decisiones. El desarrollo por parte de los supervisores del Banco de España, en particular, de pruebas de resistencia medioambientales, creo que pueden ser particularmente útiles en esta tarea, como también la armonización internacional de una taxonomía sobre las actividades que verdaderamente contribuyen a la transición hacia una economía baja en carbono. Dediqué mi última intervención ante la Comisión de Economía del Congreso a analizar de una manera detallada los retos que esta crisis genera para el sector financiero. Antes me he referido también al principio de mi intervención a algunos elementos importantes desde el punto de vista de la evolución del sector en los próximos trimestres. En todo caso, me gustaría también enfatizar hoy que desde el punto de vista más de medio y largo plazo, la actual crisis supone una presión adicional para las entidades sobre su rentabilidad que ya es baja, ya era baja antes de esta crisis y por debajo del coste del capital. Y esto pone de manifiesto la necesidad de que las entidades aborden con urgencia algunos de los desafíos asociados a la digitalización, a la gestión de los riesgos de cierta seguridad junto con otros de carácter reputacional. Y esto requerirá esfuerzos adicionales para reducir los costes de explotación, lograr aumentos de eficiencia, invertir en tecnología y mejorar su conducta. Y los supervisores debemos estar atentos a que estos desafíos se abordan adecuadamente por las entidades. Bien, todos los desafíos que he mencionado eran previos a la erupción de la pandemia, pero también es verdad que están surgiendo otros como consecuencia de esta crisis. Así, se han puesto de manifiesto de una manera bastante evidente algunas de las vulnerabilidades asociadas al proceso de globalización y algunos de los riesgos derivados del proteccionismo. Frente a esto, creo que nuestro país debe desempeñar un papel de liderazgo en la defensa de un modelo económico global basado en reglas multilaterales y en la libre competencia. La crisis también podría acelerar el proceso de digitalización de la economía. Son algunos de los cambios estructurales que trataba de enfatizar al principio de esta intervención. y esto exigirá políticas de formación que permitan aprovechar las oportunidades de empleo que se generan como consecuencia de un uso más intenso, por ejemplo, del teletrabajo. ¿Existe alguna evidencia de que el teletrabajo, a pesar de las bondades del mismo, puede tener, en particular en trabajos y trabajadores de baja formación, consecuencias negativas sobre la productividad que hay que tener en cuenta y hay que estar preparados para afrontar? O en el caso del avance del comercio electrónico, que ya se había desarrollado de una manera muy significativa antes de esta crisis y que esta crisis probablemente acelerará, también creo que es importante entender sus implicaciones en términos, por ejemplo, de las dinámicas de competencia empresarial, en términos de las dinámicas de los precios y, si fuera necesario, desarrollar actuaciones que minimicen eventuales efectos adversos. A esto me refería antes cuando te decía que los actores de política económica teníamos que estar atentos a esos cambios estructurales que no son fáciles de identificar, tampoco para nosotros, para precisamente adoptar las decisiones adecuadas que, insisto, no pueden ser simplemente las del apoyo a los hogares y a los empleos ante la necesidad eventual de una transición estructural de la economía. Esta crisis ha demostrado y creo que también fui muy enfático en la Comisión de Economía que, a pesar de los avances de los últimos años, se hace necesario seguir profundizando la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria. Y, en concreto, creo que deberíamos aprovechar el impulso de los acuerdos recientes y esperemos que del acuerdo próximo en relación con el Fondo Europeo de Reconstrucción para crear un mecanismo fiscal de estabilización macroeconómico europeo de carácter permanente que permita una mayor compartición de riesgos entre los distintos países como, por ejemplo, podría ser el caso con la creación de un seguro de desempleo europeo. Luego podemos entrar en el detalle de esta cuestión, pero me parece que este es un aspecto fundamental, es una de las carencias que tiene todavía el proyecto de Unión Económica y Monetaria en comparación con los esquemas existentes en otras uniones monetarias. Resulta también absolutamente prioritario culminar la Unión Bancaria. Seguimos sin tener, sin contar con un fondo de garantía de depósitos europeo plenamente mutualizado, que sería particularmente importante, de nuevo, en situaciones de crisis como la actual para evitar potenciales problemas de fragmentación financiera y debe avanzarse también en la reducción de las barreras que impiden que exista una verdadera unión de mercados de capitales. Permítanme que finalice enfatizando la importancia de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Como señalaba con anterioridad, tras la pandemia nos encontraremos con el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. La persistencia en el tiempo de niveles de deuda pública elevada reducirían los márgenes de actuación que la política fiscal necesita para hacer frente a perturbaciones adversas como esta que acabamos de sufrir. Esto es particularmente relevante en un área monetaria en el que la política monetaria es única y la política fiscal tiene que ejercer ese papel estabilizador, más allá de la existencia de la creación de instrumentos comunes. También la persistencia de niveles de deuda pública permanentemente elevados expondría a la economía española a una situación de vulnerabilidad crónica ante cambios en el sentimiento de los mercados financieros y lastraría nuestra capacidad de crecimiento. Por ello, creo que es absolutamente necesario y ineludible que en el medio plazo se acometa un programa de reducción gradual del déficit y del endeudamiento público. Si tomamos, por ejemplo, las precauciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y asumimos que una vez y esto es importante, una vez que los efectos de la crisis se hayan disipado no antes, se aplica una reducción anual del déficit estructural del 0,5% del PIB hasta alcanzar un saldo equilibrado como establecen esas precauciones del Pacto, puede estimarse que bajo determinados que bajo determinados supuestos sobre los tipos de interés de reducción de los tipos de interés del crecimiento económico prudentes todos ellos la deuda pública sobre el PIB tendría a reducirse progresivamente. Es decir, reducir el nivel de endeudamiento público con el que acabaremos esta crisis es factible siempre y cuando obviamente se articule un programa de consolidación fiscal adecuado. Este programa en mi opinión debería incluir una definición clara ante los objetivos presupuestarios de sus plazos así como el detalle de las partidas que permiten o permitirán su consecución. Debería también estar basado en un cuadro macroeconómico prudente e incorporar una respuesta ante las posibles desviaciones que se produzcan. Debería ser también compatible y esto creo que es muy importante para ser precisamente catalizador junto con las reformas estructurales de un mayor crecimiento potencial futuro debería ser compatible con una mejora de la calidad de las finanzas públicas. En este sentido por el lado de los gastos resulta prioritario someter a una revisión exhaustiva a las distintas partidas con el objetivo de identificar aquellas áreas en las que existe margen para mejorar la eficiencia y en este sentido creo que es muy importante que las recomendaciones proporcionadas por las evaluaciones de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal se tomen en cuenta lo antes posible. Debe realizarse también una revisión integral creo yo del sistema impositivo con el fin de mejorar su capacidad recaudatoria y su eficiencia. La comparación con el resto de los países europeos creo que puede ser una guía útil y de nuevo los resultados del proceso de revisión que está realizando la IREF en este momento por ejemplo sobre los beneficios fiscales creo que sea un elemento muy importante de esa revisión integral del sistema impositivo. finalmente no olvidemos y de esto hablábamos también en mi comparecencia en la Comisión de Economía en un país tan descentralizado como España la colaboración de las administraciones territoriales resulta absolutamente crucial tienen que colaborar y se les tiene que hacer partícipes del diseño y por supuesto de la ejecución posterior del programa de consolidación y además creo que también es importante que afrontemos la reforma del sistema de financiación autonómico con el propósito de adecuar sus ingresos a una estimación objetiva de sus necesidades de gasto garantizar un reparto transparente e incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal yo creo que esos deberían ser los tres principales objetivos y creo que deberíamos llegar a un consenso sobre esa reforma del sistema de financiación bien termino presidente insistiendo quizá en los cinco atributos que en mi opinión deberían caracterizar la estrategia de crecimiento que este país necesita en este momento esta estrategia debe ser urgente debe ser ambiciosa integral evaluable y basada en consensos amplios urgente por la coyuntura extraordinariamente compleja en la que nos encontramos y por la envergadura de los retos que deben abordarse la inacción juega claramente en nuestra contra puesto que la falta de respuesta ante estos desafíos incrementa el calibre de la amenaza ambiciosa porque la complejidad de la situación y el alcance de los desafíos exigen la implementación de un amplio paquete de reformas en muchos casos disruptivas y no de pequeños ajustes aislados integral porque los distintos retos que condicionan las perspectivas de crecimiento de la economía española y el bienestar por tanto de nuestra sociedad están estrechamente relacionados entre sí dependen los unos de los otros tratar de resolver uno de ellos de forma aislada no es factible ni deseable además la estrategia deberá ser evaluada periódicamente con el objetivo de identificar áreas de mejora en su diseño o en su aplicación finalmente deberá estar basada en consensos amplios para que pueda tener vocación de permanencia y resultar creíble los retos estructurales exigen repuestas estructurales que perduren en el tiempo por ello en una sociedad democrática como la nuestra las líneas maestras de esta estrategia deberían gozar de un alto grado de consenso entre los distintos agentes políticos económicos y sociales de forma que las bases sobre las que se asienta nuestro crecimiento sean estables muchas gracias presidente